¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 3 de agosto estamos celebrando el cumpleaños de Angela Sofía. Este es el Renato de Parque de Tus Padres y Tu Hermano. Y sobre todo la historia, María Chico Juvenil, Primera Clase. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que estás cumpliendo años, y que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, ¡Vuelta! ¡Tati! ¡Mis felicitaciones de Juntas! ¡Vamos! ¡Vamos! Un aplauso muy bonito que ha recibido toda la plena de esta tarde ¡Mis felicidades para mi princesa! Esta bonita de parte de tus papitos y tu hermanos ¡Aplausos para ellos! ¡Vamos! 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 Ya está el repertorio libre para a los especiales del íntimo de ti Oh! 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 ¿Está listo de las banderas? ¿No se escuchan un poco? Y el niño. ¡Gracias por ver! 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 Y al saber que no me quieres, señor, yo digo, ay, dos, sonría Sonría, 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 es el nombre que yo llevo Y ahora sí nos acompañan a todo el mundo con esas barras arriba Pero con los de vos y esas barritas, dos, dos, tres, muy bien ¡Gracias! 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 ¡A nosotros sí nos acompañan una barritas y nos acompañan a bailar! A quien tu quieras, a quien tu quieras, venga se pa'ca Venga se pa'ca, cuatro chicas, cuatro chicas, cuatro, 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 cuatro Falta una, falta una, falta una Venga se pa'ca reina Cada una se va a hacer la parte de atrás de un mariachi por favor Cada una de la parte de atrás de un mariachi Eso, agárrenle las líneas de vista a su mariachi Eso, venga se pa'ca reina Eso, venga se pa'ca reina Eso, venga se pa'ca reina Agárrenle las líneas de su mariachi ¿Cómo le ensayamos? Un, dos, dos, tres, va Pa'ca reina Pa'ca reina Se pone a la vista 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 Yo soy súper lindo Yo soy súper lindo Un poquitito para el frente Porque no están bailando ahí atrás De frente con su mariachi Manitos en la cintura Y bailando, bailando, bailando Un, dos, tres Mariachi Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar En ese momento Gózalo, gózalo, rey ¡Ay! ¿Cómo dices mí fuerte, Padre? ¡Sofía! Si, 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 si El aplauso muy bonito. Con muchísimo cariño y princesa, hasta este momento nuestro show, pero antes, un detallito para que te acuerdes siempre y siempre de este momento, y también te vamos a saciar una gatita, que creo que sí, una reacción más, antes de despedirnos, algo que nos pasan. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mari Jovenil Primera Clase, me invita a disfrutar.